Desde el principio así fue, creaste dos almas en el Edén Para ser uno y hacer tu voluntad Desde el comienzo de la creación Tú mostraste un plan de redención Creados para ser uno, para caminar en tu instrucción Para cumplir un propósito los dos Desde el Edén, tú mostraste en los cielos Una esposa para el varón Y una esposa para el ador Jesús Bienvenidos a nuestra tercera entrega ya de temas, no temas de Torah no, de Creados para ser uno Bueno, aquí estamos, mi esposo Antonio Miranda y su servidora Violeta, es que le iba a ser Natalie porque como es Violeta Natalie yo siempre le digo Natalie Bueno, Violeta Alvarez Muy bien, pues aquí saludándoles desde Guadalajara continuamos con este tercer tema El deber conyugal, un tema que queremos tratar porque también la semana anterior estuvimos hablando un poquito de esto y les mencionábamos que lo vamos a extender porque es muy importante Así que dado este tema que estaremos hablando esta noche y aunque como siempre, porque ya lo hemos tratado, incluso lo platicamos en la temporada uno de Creados para ser uno Como siempre tratamos de ser muy cuidadosos y con toda propiedad pues hablar de este tipo de temas pues tan personales, tan privados Si queremos pedirles a quienes estén escuchando probablemente ahorita en vivo o la grabación también Que tengan la precaución de no tener a sus pequeñitos allí Pues por cualquier comentario que de pronto se lea por aquí en el chat o algo Siempre es mejor que los pequeños estén aparte y podamos tratar este tema ahora sí que solamente aquí los papás, ¿verdad? Así que bueno, esta noche queremos extendernos en esta situación de la que platicábamos cuando hablábamos acerca de las infidelidades, los celos Les mencionábamos que muchas veces y aunque como decíamos nada es justificación, nada se puede de alguna manera este pues sí justificar de que por esta razón me fui infiel y me lo merezco No, nada de eso, pero muchas veces hay situaciones detrás de una infidelidad o de los celos que podrían estar recayendo por ejemplo en la otra pareja, ¿no? Es decir, si la mujer de alguna manera tiene cierta reserva en su vida, en su persona, en su cuerpo, hacia su esposo Esto podría generar pues situaciones que lo que queremos es evitar, ¿no? Lo que queremos es que esto no llegue a suceder Otra vez, repito, no es justificación, no quiere decir que si te niegas a tu esposo te va a ser infiel No debería de ser así, la verdad es de que estamos aquí en una serie en la que estamos tratando temas, desafíos y casos especiales Consecuencia de muchas veces no haber tomado la decisión correcta de la pareja con la cual se pudieron haber unido, ¿no? Entonces, estas situaciones que ya ahorita ya no se puede regresar el tiempo, que ya a lo mejor ya hay una unión en yugo desigual Que probablemente la otra parte no es creyente Entonces, lamentablemente a veces las circunstancias en el hogar son las que hacen que se deriven en este tipo de situaciones como la infidelidad Así que el deber conyugal es un tema importante, entiéndase como la intimidad de la pareja Ahora sí que el disfrute de la pareja, pues como al principio, ¿verdad? Como al principio, Adam y Java lo vivían también Entonces, en esta ocasión vamos a continuar con la referencia de Primera de Corintios en el capítulo 7 En especial vamos a leer desde el versículo 2, ¿verdad? No, yo creo que desde aquí, desde el 1 Desde el primero, ok Sí, sí Bueno, sí es importante de pronto tocar este punto en la temática Porque, como decía mi esposa, en la entrega anterior dijimos que íbamos a hablar en esta De algunas problemáticas que ocurren en la infidelidad, como ya lo dijo bien mi esposa Pero suele darse, de hecho, bueno, no vamos a referirnos totalmente al mundo Porque en el mundo, pues, de hecho, hasta hay, como se dice, foros y noticias, informaciones de estas En donde hoy día ya es como muy, hasta hombres o mujeres, incluso mujeres Este, que no tienen la correspondencia del marido, pues, buscar, salir y buscar, ver formas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también, y quiero comenzar con el verso 1 Porque este tema está vinculado totalmente con la naturaleza que el Eterno nos dio Sí, de satisfacción, sí Vamos a recordar primero que nada, quisiera comenzar con que tenemos una historia en la humanidad De intervenciones, por ejemplo, religiosas, en el caso del cristianismo Cuando ya es catolicismo Y del judaísmo Que ciertos rabinos, ciertos intérpretes, por ejemplo Han desvinculado, han ignorado O incluso han hecho por un lado Por ejemplo, la satisfacción, ¿no? En la pareja, hablando de marital Porque nunca faltaron Y no quiero mencionar la palabra tabú Porque acuérdense que nuestra generación, sobre todo Los últimos 20 años Esta palabra ha sido como el estigma del antes y el después No quiero decir que vamos a hablar libremente, que ya no es tabú Pero siempre ha habido cosas muy reservadas en la Biblia Es referente al deber y referente a la satisfacción En el texto bíblico es muy claro El deber conyugal Sin embargo, platicamos qué es deber ¿Verdad? Se debe qué Hasta dónde implica el deber ¿Deber qué? Sí, porque si se trata de, bueno Vamos a estar juntos y listo Pues tal vez quedan cosas sesgadas Bueno, quería comentar algo referente a las religiones Porque incluso en judaísmo El deber conyugal En alguna sección Sobró en épocas medievales Y también en el catolicismo Que no sé si hay iglesias evangélicas A lo mejor las puritanas o cosas de estas Que vienen también del catolicismo Enseñen que el deber solamente tiene que ver con procrear Hay líneas en donde En donde las partes que el Eterno nos dio Como parte del disfrute Quedan anuladas O bueno, a lo mejor nada más para el hombre Porque al final para poder procrear Pues el hombre tiene que tener un término Y obviamente pues ahí estamos hablando De lo que los hombres ya sabemos Sin embargo Queremos también brincar un poco esta parte Porque no solamente es Se unirán y tendrán hijos Porque el Eterno nos queda de una forma En donde nos debemos uno al otro Hay otras religiones Por ejemplo el Islam El Islam también hay Yo no sé si en todo Pero los más religiosos Incluso practican lo que se conoce Ya saben como la mutilación Esa parte de la mujer Porque para ellos es algo Como que eso está fuera de lugar Como que es pecaminoso Impuro Satánico Una cosa que no está dentro de Que no es propia No es propia Tanto porque Las resoluciones de sus sabios Pues le Lo hacen enmarcar Como una problemática Porque en otros pueblos En el pasado Por ejemplo En pueblos como los Moabitas Los Amonitas Todos O antes Pues había sacerdotisas Y que Esa parte De La mujer Pues era entregada A la lascivia Era entregada A los sacrificios Era entregada A todo ese desorden Entonces como que se fueron regulando Lo que quiero decir Es de que Bíblicamente Al final Tenemos que tomar una postura Porque no vamos a ser Ni del tabú Ni tampoco del libertinaje Sino que tenemos que estar Bien centrados Dentro de lo que La naturaleza Que el Creador nos dio Pues es parte también De la salud De la persona De la salud De la pareja A no ser que En un momento dado Vamos a hablar también De algunas De algunas complicaciones Médicas O de salud O emocionales Que a veces Predisponen O mal disponen A uno Al otro En determinado momento Entonces bueno Es importante Saber Y a lo mejor Los que no nos han escuchado Es de que Aquí no estamos Como para hablar Del tabú Ni para hablar Libremente Obviamente siempre Hay una reserva También Como ya dijimos En la entrega En la temporada 1 No vamos a hablar Cosas que tengan que ver Con privacidad O con Aspectos muy íntimos Porque pues tampoco Ese es el sentido Sino Centrar bien Lo que es el deber Ver las problemáticas Obviamente Recalcar Y reafirmar Lo que ya dijo Mi esposa Que aunque hubiere Algo como esto No es ninguna Justificación Para la infidelidad Lo que ya hablamos La vez pasada Para buscar Otras formas De placer Porque hoy día También El gran problema En nuestra sociedad Tecnológica Es de que está Al alcance A través de los medios Comunicación con personas Este Material Audiovisual Y todas estas cosas Entonces A veces a lo mejor Alguien puede decir Bueno No voy a buscar a nadie Pero a lo mejor Dentro de su hogar Está también Cometiendo cosas Indebidas Lo hago por mi propia cuenta Lo hago por mi cuenta Busco La forma Entonces Saber pues Que al final El Eterno Nos ha dado Nuestros cuerpos Para que se unan Para que se unan Y para que también Tengan Descendencia Pero para que también Haya Esa satisfacción Y quiero comenzar Desde el verso 1 Porque esto Está implícitamente Relacionado A dos cosas Dice Shaul de Tarso Aquí Voy a leer el texto Aunque si Lo tengo que a este lado En cuanto a las cosas Que me han escrito Bueno Le sería el hombre No tocar mujer Acuérdense que Shaul de Tarso Está hablando En un contexto En donde las dificultades Van aumentando En las congregaciones En las ciudades Dejarse llevar Muy fácilmente Por Las cuestiones del mundo Obviamente Pues Era Pecaminoso Era algo que No tenía que ser Entre los creyentes Sobre todo Cuando se habla De la ciudad de Corinto Porque la ciudad de Corinto Mucho desorden Y dice Bueno Le fuera al hombre No tocar mujer En el sentido de Por los tiempos Y Para santificarse Y para dedicarse A El llamado Dice Pero Por causa De las fornicaciones Es decir Y aquí ya Entran los pecados Sexuales Las desviaciones Por causa De eso Y para evitar Todo eso Dice Que cada uno Y ahí va Tenga Su propia Mujer Y cada Una Tenga su Propio Marido ¿Qué quiere decir? Que a no ser Porque Pablo aquí También menciona Su condición De ser llamado Y recibir un don De contenerse De De poder estar Sin compañera Porque Fue llamado Al servicio Este Él está diciendo Al final Cada uno Va A Santificarse Y va a vivir Para evitar Para evitar Esa parte De la naturaleza En nuestros cuerpos ¿Sí? Que en un momento dado Obviamente Va A Buscar La correspondencia ¿Verdad? Entonces dice Cada uno Tenga su Propia Mujer Y cada Una Tenga su Propio Marido ¿Qué quiere decir? Que ya desde aquí Está diciendo Es parte del propósito De tenerse uno Al otro ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un complemento Y luego viene el tres El marido Cumpla Con La mujer El deber Conyugal Y aquí es donde Asalto decía Que es cumplir Y así mismo Y luego viene La mujer Con el marido O sea Hay Como decimos En toda Relación Hasta laboral Y todo Hay deberes Y obligaciones ¿Sí? Yo en un trabajo Tengo El deber De cobrar Por los días Que yo trabaje Claro que si los trabajo Porque tengo obligación De trabajarlos Es mi obligación Cumplir Con mis Labores Es mi obligación Entonces tengo el derecho O el deber De cobrar Lo que yo he trabajado Entonces Dice aquí Que se debe De cumplir Ya dije hace rato Que el deber No está solamente En darle hijos ¿Sí? Porque por ejemplo En la Biblia Las mujeres En ciertos momentos Aparecen muy dichosas Con solo tener hijos Con solo tener hijos Incluso en alguna parte Dice la mujer Dice En la crianza De los hijos Se va a salvar Como una O peleándose ¿No? Lea y Rahel Por los hijos No por el deber Conyugal Sí Por ejemplo Por los hijos Aunque vemos ahí Las mandrágoras Y todo eso De compartirse Al marido Como que más bien Era un poco más El tener hijos ¿Sí? La descendencia Ahora aquí es donde Entramos en lo que Les dije hace rato La Biblia no da detalles Obviamente ¿No? Pero al saber la naturaleza Implícitamente Por Por naturaleza Y por contexto Y por Y por lo que somos Evidentemente Yo quiero imaginar Que en el pasado Ahora también Las condiciones Han cambiado mucho Pienso Por las sociedades Y Vamos a hablar A lo mejor En un momento dado En problemáticas Que muchos se mencionan A veces En los medios O En las relaciones De pareja La falta De Completar El momento A la esposa Porque hay muchas Quejas Sobre los hombres Que los hombres Parece que usan A esas mujeres Las mujeres Se sienten usadas Y que Y que como que De hecho Hay siempre Como que este reclamo ¿No? Bueno pues nomás Viene Hace Se limpia Y se va Y Y eso es Como que es muy marcado En lo que le llaman La sociedad machista ¿No? Y como les decía Hace rato Incluso en el judaísmo No sé Quien llegó a ver Cuando anduvo En el mesianismo Y judaísmo Y todas estas cosas Una película Que se llama Kadosh ¿Es Kadosh nada más? Así se llama Así se llama Kadosh nada más Ahora hasta el título Lo usaron De consagrado O santificado O santo Este Y habla de una pareja De judíos Ultraortodoxos En donde Hay una escena Que no puede faltar En esa En ese contexto Del judaísmo Que supuestamente Pues son muy Consagrados Muy dedicados Al estudio De la Torah Etcétera Pero para ellos Ahí El deber conyugal Es nada más El ir Y poner la semilla Para que ella En su momento Pues tenga hijos Y creo que son De las corrientes En donde hijos Tras hijos Tras hijos Tras hijos Sí Como lo ocurrió En un momento dado En el catolicismo También Porque creen De 500 años Para acá Somos 8 mil millones De personas Porque En una parte Del catolicismo Sembró Eso implícito Este Como sea Tener hijos Por todos lados ¿No? Entonces Bueno Son varias cosillas Que vamos a ir Enlazando Y tratar De ver Desde el punto De vista Bíblico ¿No? Este Voy a ver Si han puesto Un comentario Nora Cordero Ponía Si el texto Génesis Por ejemplo 18-12 Sara se rió Para sus adentros Diciendo Tendré placer Después de haber Envejecido Siendo también Viejo Mi señor Este verso En hebreo Se refiere Al placer Marital O al placer De poder Ser madre Dicen por acá Yo pienso Que principalmente De ser madre Habría que ver Específicamente En hebreo Es que también Para poder ser madre Tiene que tener placer Es lo que iba a decir Específicamente Yo creo que placer Porque como decimos En el contexto hebreo De ser madre Es La felicidad La alegría De poder procrear Pero por otro lado Imagínese Esa edad Y en un momento Alado A lo mejor Podemos Mencionar En los casos Cuando ya El cuerpo Pues ya Es diferente Ya no hay Pues ni lubricación En la mujer Ya no hay periodo Bueno Sara de por sí Era estéril Pero ya no hay periodo Ya no hay edad Entonces Tanto el placer De dar a luz Como también De tener el deseo De unirse a su marido Porque incluso El eterno Y esto ya lo hemos mencionado En un momento dado Ha hecho al cuerpo La mujer Para que también Al término De ella Con la semilla Del varón Haya Este Un conjunto De actividad Dentro de la mujer Para que se fecunde No quiere decir Que tiene que haberlo Porque pues hay mujeres Que han tenido hijos Y sin tener nunca placer Pero todo funciona Pero facilita 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 la concepción Y más en esa edad Bueno ahí vemos obviamente Que es un milagro Eterno Pero al final También seguramente Tiene que ver con Llegaré a desear Y a tener en mi cuerpo Este deseo De unirme A mi marido Todo bueno El marido cumpla Voy a leer aquí La mujer no tiene poder Sobre su propio cuerpo Sino el marido Que es esto de tener poder Porque eso se puede También malinterpretar Qué bueno que Pablo de Tarso Menciona que tampoco El marido tiene poder Sobre su cuerpo Si no Ya ves mujer Ahora tú Nada más la mujer Se tiene que someter Pero aquí vamos Entendiendo otra parte Ok Él Tiene una necesidad Pero ella también ¿Sí? Y tiene a su cuerpo Su marido Para No Para no negarse Uno al otro ¿No? Entonces al final Es la Consecuencia Desde que pecaron La consecuencia Para Java Pues sí Ese deseo Para su marido ¿No? Ese deseo De poder sentirse Mujer de O sea No solamente De tener hijos Sino saberse amada También Saberse deseada Eso es algo Eso es algo Que yo creo Y por eso Las quejas Porque por un lado Pues está la religión Que mencionabas Pero por otro lado Pues también Sumado a eso O más bien Derivado de eso Está la falta De educación La falta La falta de educación Sexual Que obviamente No es la que maneja El mundo ¿Verdad? No es la correcta Porque en el mundo A los niños Desde chiquititos Ya les están queriendo Poner a experimentar Su propio cuerpo Pero Sino Más bien hablando De este tipo De educación sexual ¿No? La bíblica La que La que enseña Y la que instruye De que finalmente Sí Efectivamente Tenemos sensaciones Tenemos un cuerpo Que percibe Que siente Y que puede disfrutar O puede no disfrutar Y todo lo fisiológico Que está relacionado Con este aspecto Y también psicológico Porque Sí Todo está conectado Lo vamos a ir desglosando Pero esta educación Que no está presente En los hombres Ni en las mujeres Tampoco Es lo que hace Que tengamos hoy en día El resultado De mujeres que se quejan O incluso hombres Porque también hay mujeres Que se niegan a sus esposos Y de esa forma También entonces Se vienen otro tipo De problemas ¿No? Complicaciones Sí Puede ser Puede ser que haya mujeres Que viven en un entorno O crecen en un entorno Este ¿Cómo podríamos decir? Otra vez Cohibido También por parte De la religión A veces las familias Son influenciadas Por la religión Y más allá del tabú Más bien todo Se convierte Como una cosa Incomprensible En donde Posiblemente alguna mujer También por la parte De ser mujer ¿Sí? Las formas diferentes Sea muy cohibida Muy cerrada Y a lo mejor No permita Por ejemplo En el caso aquí De oye Pero Bíblicamente En el consejo Es Tienes que estar Dispuesta para tu marido ¿No? O hay esposos Al revés Que tengan sus propios problemas ¿No? Sí Todo bueno Para seguir un poquito aquí Dice Así mismo La mujer Con el marido La mujer No tiene poder Sobre su cuerpo Ni el marido Sobre su cuerpo Y luego Dicen el 5 Ya para empezar Con la temática más Dice No se nieguen El uno al otro A no ser Por algún tiempo De consentimiento De un mutuo consentimiento Entonces está hablando De no negarse ¿A qué? No habría que negarse Evidentemente está hablando A esa A ese momento especial De Que 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 se está buscando Obviamente La satisfacción ¿No? En el versículo anterior Está hablando del cuerpo Sí Está muy claro Que está hablando De lo físico Del aspecto físico No es nada Filosófico Nada interpretativo O sea Es físico Sí Y es que además En la Torah También está escrito ¿No? Ah sí Esto En la Torah También Tenemos Bueno Obviamente En la Torah Éxodo ¿Qué es? Voy a ir rápido 21 Este Pues desde Bueno Aquí tengo el 10 Marcado Pero Igual desde El Éxodo 21 Ah Dice Si tomare para él Otra mujer Ahora bueno Obviamente En la Torah Y como ya lo hemos hablado En otros tiempos Y en distantes diferencias Por las circunstancias Ya lo hablamos Que se permitía una segunda esposa O el concubinato Vemos Dice Si tomare para él Otra mujer Dice No va a disminuir Su alimento Ni vestido Ni el deber conyugal Está muy aparte Aunque obviamente Estamos hablando aquí De otros momentos Pero ya está hablando Del deber Es decir Se debe El marido A la esposa Y este Y debe estar ahí Si Bueno Nada más lo tomas Como referencia Porque Ya hay entonces La palabra Deber Como una forma Recíproca Como una forma De respuesta Y dice Entonces No se nieguen Uno al otro A no ser Por mutuo consentimiento Aquí hemos Hablado Anteriormente En algún momento dado Que Entra Esta parte De la nidad Porque sabemos Que en la Torah Está el tiempo de nidad En donde la mujer Entra en su periodo Y obviamente Ahí no hay Relaciones maritales No contacto No hay Esa unión Tampoco significa Porque quiero mencionar esto Desde la ortodoxia Ya saben que ellos Tienen hasta dos camas Y la mujer Tiene que estar aparte O sea Tampoco significa esto Hoy Para nuestras épocas Y con todo lo que Se hace Para La que la mujer Este Para contener El flujo menstrual En un lugar Contener el flujo Ajá Etcétera No significa eso No significa Que no No puede haber Una caricia Tomarla de la mano Etcétera Lo que se ha prohibido Obviamente es La unión Marital Entonces bueno Aunque también Aquí cabe La posibilidad De que mutuamente Por algún tiempo De oración Alguna dificultad En la familia Por una situación Por una situación Extra Mutuamente Digan ¿Sabes qué? Vamos ahorita O por empatía Por alguna familia O familiar O pareja Que estén viviendo Una situación muy difícil Etcétera La cosa es que Haya consenso Y Que tenga una razón Que tenga una razón Que haya Mutuo acuerdo Y además Volver Dice A unirse El uno A juntarse En uno Para que no Ostiente Satanás Aquí es algo Muy importante Quiere decir Entonces Que esta parte Que nos dio el Creador Y todo el mundo Lo sabe Creo que todos Lo sabemos Es la que viene A sellar la unión Es la que viene A ser fuerte Una unión En el cuerpo ¿Sí? La atracción El deseo El estar El sentirse Amados El sentirse Correspondidos Etcétera Eso es ocasión Para que Satanás Pueda hacer De las personas Un caos Aquí es justamente Lo importante Si se fijan Comenzamos con Santificación Del cuerpo Pero por causa De Estas tentaciones Y estos problemas Mejor cada quien Se tenga uno O el otro Y evitemos Que el enemigo Y esto es algo Que queremos Retomar Porque la vez pasada Dijimos Ahí entra El maligno En la infidelidad ¿Sí? Y Fíjense nada más Shaul está diciendo Porque aquí Podría entrar La infidelidad Por supuesto Tentar La tentación Comienza con Empezar a pensar Otras cosas Empezar a desviarse E incluso hasta llegar A cometer el adulterio ¿No? Opone a otra persona Por ahí Ya sea En algún lugar En las redes sociales O donde sea Y la persona Que está A lo mejor Distanciada De su pareja Es muy vulnerable A estas situaciones ¿No? Sí, sí, sí O ser candil De la calle Como dicen ¿Verdad? Y... ¿Cómo dice? Y oscuridad En la casa ¿No? Como en la mañana Mencioné a una persona Que es muy acomedida Con todas las hermanitas Acercándoles todo Pero en su casa Es muy común Que en su casa La pobre mujer Está sesgada Está arrinconada No, no, no No hay La atención Que le está regalando Por otro lado ¿Verdad? Es la que falta en casa ¿No? Y esas son cosas Que son muy comunes En estos sistemas ¿No? Sí Entonces, bueno Todo esto Habla de santificación De los cuerpos Pero habla también De que esa santificación No debe dar lugar A... ¿Cómo se dice? Este... Fugas De la mente Del cuerpo De la satisfacción ¿No? Y es como todo Este... Bueno Vamos a ir hablando De ejemplos Y de cosas ¿No? Aquí por ejemplo Regocígate con la mujer De tu juventud Ok Génesis 3 16 Primero La mujer dijo En gran manera Multiplicaré tu dolor En el parto Con dolor Darás a luz Los hijos Tu deseo Ajá Y con todo Tu deseo Será para tu marido Y él tendrá dominio Sobre ti Aquí también Es una cosa Muy importante Este... Eh... Aquí se habla De... Obviamente La consecuencia Del pecado Al dar a luz ¿No? O bueno Al parir Más bien Los hijos El dolor Eh... Pero también Como lo hemos hablado antes En efecto Hay algo De lo cual El hombre Se iba a señorear ¿Sí? Sobre El deseo De la mujer Y este es uno De los puntos Importantes En la tradición judía En donde Ellas mismas Se reprimen O ellos Las reprimen Como que Ahora acuérdense Que venido el Mesías Esta maldición O esta parte De los efectos Del pecado De la maldición No es que se reviertan Ni se rompen ¿Sí? Pero para eso Está esta aclaración De Pablo Que está diciendo Sus cuerpos Pertenecen A uno Al otro Si no Pablo hubiera dicho Como dice en Génesis ¿Ah? Tú sométete a él Nada más Y él se va a señorear No Aquí hay Una reversa A la caída Por la actitud De Eva Que obviamente Ya las creyentes Van a evitar Caer En el pecado De Java De ir fuera De Adán Y la mujer Por eso se va a consagrar A su marido Y entonces va a haber Esa reciprocidad Entonces Ahí justamente Se habla De que en efecto Hay un deseo ¿Sí? Si Aunque se habla De la mujer Quiere decir Que hay un deseo Porque el hombre También lo tiene Aunque el hombre En Yeshua No se va a enseñorear De su mujer Sino más bien Va a ser recíproco Y va Y va Este A darle De la misma forma En la reciprocidad ¿Qué más? Ah, ponen Proverbios 5.18 Sea bendito tu fuente Y regocijate Con la mujer De tu juventud Que por cierto Dicho sea de paso Hablando de textos Está el libro Del cantar De los cantares Que no nos vamos A meter con este Porque es un texto Añadido también Y es un texto Que a veces Sobrepasa un poquito Las escenas Aunque En una sección Del judaísmo Pues lo mencionan O lo usan Incluso en el cristianismo Porque pues ahí se habla De ese amor Este O esa pasión Incluso Es hasta desbordada ¿No? Pero bueno Es un libro Según se cree Desde el hebreo Un tanto erótico ¿No? Bastante Explícito Pero bueno Obviamente lo que voy Es de que Como aquí en el proverbio Se expresa Que hay Un deseo mutuo Ajá Y un regocijo Dicen Con la mujer De tu juventud ¿No? Y es que eso También es muy natural ¿Sí? Cuando Ambos llegamos A ser uno Es porque hubo Atracción Es porque hubo Este Interés ¿Verdad? Es porque Se huele Es porque Se piensa ¿No? Entonces Llegar a ser uno Y llegar a la familia Y todo esto ¿No? Finalmente Pues está ahí El deseo ¿No? Bueno Voy a leer otras Partes En 2 Corintios 2 11 Para que Satanás No tome ventajas Sobre nosotros Pues no ignoramos Sus planes Así es Y una de las partes Justamente fuertes Es esto Es la Como le conocen La energía ¿Verdad? De la sexualidad ¿No? Porque es Es un poder Interno Que Obviamente Por la naturaleza Y por Las glándulas Las hormonas Que se crean Todo esto Somos químicos Cuando hay salud Por supuesto Todo esto Pues el cuerpo Reacciona ¿No? Y entonces Obviamente Por eso Está ahí Los deberes ¿No? Dice por acá La situación Puede La tentación Ah perdón La tentación Puede ser De varias formas Puede ser que Por abstinencia Por esa abstinencia Ah por esa abstinencia Haya intención De que la pareja Se separe Sin que hay Sin que Haya de por medio Un adulterio Por ejemplo ¿No? Este Por esa abstinencia Exactamente Por eso aquí dice Por mutuo acuerdo Y después de un tiempo ¿Verdad? Volverse a unir Volverse a unir No es de que ¿Sabes qué? Vamos a ver Tres años ¿No? Pues que es eso ¿No? O uno o dos ¿No? O por ejemplo Se respeta mucho Por supuesto La organización En el hogar De cada familia ¿Verdad? Pero es importante A veces Por las circunstancias Los papás Por ejemplo No duermen juntos A veces Por las circunstancias Toman estas decisiones Yo con los niños O yo con tales niños Y tú con tales niños O simplemente Por a veces Hasta por cierta situación Como de educación Que ya traen No hay como esto De la privacidad De papá y mamá ¿No? O sea No se procura Esa privacidad A veces es por simplemente Esa Este Como decíamos hace rato Esa falta de De comunicación Por ejemplo De los padres O sentido común No sé yo La verdad Cómo lo podría plantear Pero sí Han ocurrido situaciones En las que Obviamente Mujeres por ejemplo Dicen Es que Mi esposo Pues no No dormimos A lo mejor Solos ¿Verdad? Tenemos a los niños O a la inversa ¿Verdad? Es que mi esposa No quiere que los niños Se duerman aparte Y entonces Aquí también Entran situaciones En las que no se puede llegar A una plenitud En el sentido Pues de la intimidad De la pareja ¿No? Claro Sí Esas son cosas que A veces El sentido común Lo hace Pero a veces Es más fuerte La tradición Es más fuerte Las costumbres Del hogar Los puntos de vista O los miedos A veces Aparte de las mujeres Digo yo lo digo Porque nos ha pasado Cuando nacen los niños O sea ¿Qué quiere uno? Pues tenerlos Ahí cerquitita ¿No? Y a veces pasan Tres años Y siguen En la misma cama Sí Por ejemplo Y más cuando se habla Ambas cosas ¿Sí? El cuidado Pero también El cuidado De la pareja Es algo muy importante Dice por aquí La intimidad La intimidad de la mujer Está muy ligada A la parte emocional Si una mujer No se siente apreciada Respetada La intimidad Se afecta Así es Y como también mencionamos En la entrega pasada ¿No? La mujer Sí No es Como el hombre Por ejemplo En el momento Y es por eso El problema De 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 las quejas ¿No? Que acusan En cierta parte Al hombre Porque dice Bueno Es que él nada más Está buscando Este Liberarse De esa energía La mujer no La mujer No necesita Sentir nada más Eso ahí Necesita sentir Su hombre Completo Necesita sentirse Completa Entera Que no nada más Este Ay sí Y sino Sino sentir A ese A ese hombre Que ama ¿Verdad? Que aprecia Que admira Y sentirse plena ¿No? Entonces Eso es parte También de la instrucción ¿Por qué? Porque En la Torah Se nos enseña Al hombre Muchas cosas Que tienen que ver Y todos hemos estudiado La Torah Con el sentido común Con la lógica Con el entendimiento Con el respeto Al amor al prójimo O sea Uno tiene que pensar Y ser En los mandamientos Este Empático ¿Sí? La Torah no nomás dice Por ejemplo Hay una parte En la Torah Que dice Si tú ves perdido A un animal De tu vecino ¿Verdad? Este No es rápidamente Ah pues se lo vas a entregar ¿No? Sino que hay Una forma de decir Ponte en su lugar La ley de oro Ah sabes que no quiero Que me hagan Lo que yo no quiero No voy a hacer Lo que no quiero Que me hagan Empatía ¿Sabes qué? ¿Qué me gustaría a mí hacer? Bueno Me gustaría que si yo Pierdo algo Pues alguien lo encuentre Y venga y me lo dé Y todo esto Y entonces Así también tiene que ser En la pareja ¿No? Entonces en la Torah También hay esta parte De empatía No nada más Es cumplir Ah ya cumplí Y listo ¿No? Y también Es importante Que los hombres Conozcan el cuerpo De sus esposas Porque La verdad De las cosas Es de que A veces Pueden traer una idea Antes de casarse A lo mejor De lo que es el acto ¿No? Pero ya cuando sabes Que estás tratando Con un ser humano Con una persona Que obviamente Pues es como O sea La estás conociendo En todos los aspectos Entonces también Si los hombres No entienden Cómo está compuesto El cuerpo de la mujer Obviamente Es complicado También ponerse En su lugar ¿No? Y es algo Que otra vez Es parte De la no educación Que muchas veces Hay En las escuelas Nos enseñan Lo básico De anatomía Nos enseñan Lo básico De los órganos Reproductores Pero la verdad Muchas veces Mujeres Tienen hijos Y ni siquiera Saben realmente En qué consiste El periodo menstrual ¿No? Se pasa En los años Yo en lo particular Me sorprendí Cuando indagaba Y estudiaba Estos temas Que básicamente Casi casi Se lo dejan Nomás a las ginecólogas Pero son temas Que debemos De conocer Nosotras Las mujeres Y me sorprendí Hablar Con familiares Ya mayores Que no tenían Ni idea De lo que es El endometrio Y no tanto Nada más Por los términos Así rebuscados Y científicos Sino simplemente Por saber ¿Cómo es que se Produce una menstruación Y cómo es que se Puede producir Una fecundación Que es necesario Cómo nuestro cuerpo Funciona Para favorecer La fecundación Y todo esto Y todo esto es algo Que los hombres También tienen Que conocer Yo creo Que es más Complejo La situación De nosotras Las mujeres Que los hombres Tienen que estar Dispuestos A entender Y conocer Que el cuerpo Por ejemplo Del varón Como que es algo Muchísimo más Concreto ¿No? El cuerpo del varón Es algo muy concreto Y iba a decir una palabra Pero a lo mejor Se va a ir feo Muy simple No en un término Peyorativo Sino Nosotras somos Las complejas Hasta en las emociones ¿No? O sea realmente Tenemos que entender Estas dos partes A lo mejor No hay mucho Digo Todos tenemos Un sistema hormonal Reaccionamos También En los esposos Obviamente puede afectar En su sistema hormonal Alguna situación psicológica O sea por supuesto que sí Pero nosotras Somos muchísimo Más complicadas En esos aspectos Por nuestras cuestiones Hormonales Que se afectan Mucho más Más fácil ¿No? Entonces Si el esposo No comprende Que es necesario Para que su esposa Pueda procrear Pues obviamente No hay disfrute No hay gozo No hay plenitud En la unión Entonces Por eso también Por ejemplo El comentario De Giovanna Muy acertado ¿No? Porque todo esto Puede afectar Ok El esposo No entiende A lo mejor De manera plena De en qué consiste O qué necesita Esa mujer Para que pueda llegar A lograr una concepción O sea No es nada más Por el hecho De que se pueda fecundar Y listo Ese no es el objetivo Porque al final de cuentas Todas sabemos Que si en algún momento No hubo una fecundación En el primer momento Pues fue por algo ¿Verdad? Fueron circunstancias Fue Influyen muchas cosas Ya sabemos Que si la edad Que si la alimentación La actividad Muchas cosas Que ya hemos hablado Pero también El comprender Que el cuerpo De la mujer Tiene que estar preparado Previamente a eso ¿No? Entonces son muchas situaciones Que yo creo Que es algo Que podemos ir hablando Con nuestros hijos Conforme el tiempo Se va dando Para que comprendan También Que como decías Al principio Las mujeres Pues no son un objeto De satisfacción sexual ¿Verdad? Sino que son Un ser Que si Tenemos esa capacidad De reproducirnos Pero tenemos también Todo un proceso Previo a la reproducción ¿No? Claro Y que también Ese Es muy interesante Aquí por ejemplo Ponen Primero de Pedro 3.7 Así mismo Ustedes maridos Habiten con ellas Sabiamente Dando honor A la esposa Como vaso más frágil Y como acuerdas Del favor De la vida Para que sus oraciones No sean estorbadas Aquí hay Cosas que podemos Desglosar De lo que dice Pedro Hacia los hombres La sabiduría Una de las cosas O el conocimiento En las cosas Que mi esposa menciona Es Uno de los grandes problemas A veces de los hombres Es O la desinformación O la falta de información ¿Sí? Referente A A su esposa ¿No? Y justamente esto ¿No? Cómo se da la concepción El tiempo Por ejemplo De su periodo De ovulación Porque también Incluso esto Esto Llega A Determinar Que en algunos momentos Por ejemplo Obviamente En IDA Pues no hay No hay El mandamiento Dice que no Tiene que haber Intimidad Evidentemente Pero También El hombre Tiene que saber Que en el momento Que empieza Su periodo De bandera verde Y de ovulación Y todo eso También La mujer Entra en diferentes etapas A veces El deseo Es mucho mayor Es decir El hombre Tiene que saber Incluso En el momento Cuando también Ya va a entrar El siguiente Y a lo mejor No hay lo mismo Que hubo Cuando comienza La ovulación Y a veces Por la falta De De conocimiento Pues eso Se puede tomar Como algo Como ¿Verdad? Como este Negativo ¿No? Como algo De este Rechazo Un rechazo ¿No? Igual Por ejemplo Aquí mencionan Cuando hay una enfermedad O un accidente Que impide la intimidad Por ejemplo Incluso a veces Antes de llegar A los accidentes Porque también Son casos especiales Son Son casos Difíciles Tenemos que tener Mucho en cuenta Y aquí también Entra la sabiduría O el conocimiento De ambos Que Esta parte De nuestra naturaleza Humana Y sobre todo En edades fértiles En edades Pues sí Fértiles Puede ser Intervenida Por Por un problema De salud Una mala alimentación Por Excesos De De sustancias O Los que vienen Pues del mundo Que han fumado Mucho Que han tomado Que han usado Drogas Se ven Afectados ¿No? Este Y eso es muy Importante ¿Por qué? Porque Las estadísticas Dicen Por ejemplo No sé En otros países Pero en México Hay muchos hombres Por ejemplo Por una muy Pésima alimentación Sobrepeso Sobrepeso Ver que llegan Una edad O algún problema Y desentenderse Y decir Ah bueno Ya se acabó Y bueno Ya no tengo El deseo Igual Ya no es como antes O lo que sea O hubo otro motivo De salud Y no es de que Ay bueno Pues ay a ver Cómo le das O a ver Ahí te las No O sea Tenemos que reaccionar Ante eso Hay esa sabiduría ¿No? Entendimiento ¿No? También Conociendo Todos estos momentos ¿Sí? Porque el hombre Regularmente No No tiene momentos El hombre regularmente Está Adaptado ¿Verdad? A Bueno Estoy hablando pues No como en la anidad ¿Sí? Sino Que Cualquier momento Puede reaccionar Normal La mujer no Entonces ahí también El hombre tiene que ser Sabio Y entender Cuando sí Cuando no En qué momento O en la disposición O incluso Por ejemplo Las mujeres Sabemos O debemos de saber Que cada día De nuestro Ciclo Nuestro Cérvix Se mueve Y esto también A veces Es causa Incluso De alguna Molestia En el momento ¿Sí? Por alguna Posición Realmente Es algo que A veces Los esposos No saben ¿Verdad? Sí Sí Y si Y si la mujer No entiende Por qué Le duele Y no Le transmite Y se calla Y el esposo Tampoco Obviamente O sea No hay Ni comunicación No hay Como dices No se piensa En la otra Persona Esto Esto es Esto es Algo Que Lastima La La Relación Aunque Haya Intimidad Normal O estable O lo que sea Pero si no se entiende Por qué En esta posición Este Casi siempre Estamos bien Pero hay momentos En los que Me lastima O algo Y el esposo No sabe eso No conoce El cuerpo De su mujer Pues cómo Claro Si no hay Comunicación Y no hay Sabiduría No hay Entendimiento Hay muchas Cosas que Pueden Ser Causales De problemas De conflictos De malos Entendidos De suspicacias Innecesarias ¿Verdad? Tanto Esos momentos En el En el ciclo Este Evolutivo De ovulación Más bien De la mujer O también En el hombre Bueno el hombre Por ejemplo Quería mencionar algo El hombre también Tiene que estar Entendido De la salud De su esposa Su alimentación Porque a veces Hay problemas De salud Hormonal De corte hormonal En la mujer Que también Pierden el apetito O tienen alguna Diferencia En su estado De ánimo Etcétera Y eso el hombre Tiene que Tener sabiduría Para llegar A las últimas Consecuencias Y no No calificarlo Como un rechazo Como que ya no Quiere estar conmigo Como que me desprecia Como que todo eso ¿Sí? Igual Este Que iba a mencionar Antes de esto Ahorita me acordé Rápido de esto Pero iba a mencionar Ay No me acuerdo Se me fue Pero bueno Son varios puntitos Que en la medida Que me voy a ir recordando Voy a tratar De mencionando ¿No? En el caso De los hombres Por ejemplo Este Tenemos que saber También que Y es algo En este punto Hay Un Debate Todavía No sé si Debate Diferencia Etcétera En el término Del clímax Que se le conoce Ajá Porque Hombre y mujer Somos diferentes También Y aquí también Tiene que haber Sabiduría del hombre Tiene que haber Entendimiento Tiene el hombre Que conocer La mujer ¿Sí? Tiene que saber Si dice Génesis Que el hombre Va a llevar La batuta Como dice ahí ¿Verdad? Sobre el deseo De la mujer Pues entonces No es enseñorearse Sino más bien Encaminar Toda la situación ¿Sí? Porque Uno de los problemas Uno de las quejas Pues es La insatisfacción De ella Porque los hombres No tienen entendimiento No conocen Cómo son ellas No conocen su cuerpo No saben Qué es Que ellas Pueden llegar Al clímax Etcétera Y entonces Lo toman Como que Nada más Ya cumplí Y listo ¿No? Es como Imagínense Imagínense Que ustedes Llegan a la mesa ¿Sí? Y Y no sé La comida Está media cruda La carne Ahí con la sangre El pollo Es así ¿Verdad? Y frío Todo ¿Y qué van a decir? Oye Esto no No está completo ¿No? O sea ¿Cómo voy a comer esto? ¿Cómo? No voy a quedar Satisfecho Ni voy a quedar Con hambre O sea De mal humor Entonces imagínense La otra parte ¿No? No puede un hombre Nada más Dejar a medias Todo Y no Concluir Con su deber Hablando de De que ella También está Esperando Esa reciprocidad ¿Sí? Porque Este Es el deber ¿No? Pero ponen Por acá Dice El clásico Ejemplo infantil De las abejas Y las florecitas Bueno No Para todo Es un momento Y mejor Cuando el momento Sea propicio Hablar las cosas Como son ¿No? Claro Sí Sí Y con los hijos Igual ¿No? También Por cierto Porque esto Ahora Esto A lo mejor No van a estar También ahí Los niños Y Los Menores Pero esto es muy importante Que en un momento dado Pues los Los hijos Pues lo vayan entendiendo Lo empiecen a Primero que lo empiecen a ver Por supuesto En los padres Que siempre están unidos Que no hay Desacuerdos Que no hay Esos roces O que no hay Pleitos O conformidades ¿No? Sino que Obviamente la pareja va a expresar Una plenitud en la Torah Y que también empiecen a ver Que hay amor mutuo Que hay contentamiento Y que los hijos Empiecen a saber Que esto es Lo que El mandamiento Nos dice ¿No? Los Los deberes Uno al otro Así como el hombre Es muy A veces Cuando hablamos De la forma del hombre Que es muy dedicado A trabajar Y traer El alimento Y suplir eso Suplir lo otro Bueno tienes que suplir en todo Nada más de que Ya traje la comida Ya traje lo otro Y listo ¿No? No Que los hijos también vean esto ¿No? Dicen por acá También ajusta El comentario De la hermana Giovanna Cuando la mujer llega A la etapa de la menopausia Por ejemplo Vamos a ver más adelante de eso Menopausia Y andropausia ¿No? Dicen por acá El desarrollo De esos momentos de cambios Deben de ser sabidos Y entendidos En sabiduría O pueden llevar A lo contrario La plenitud En el deber Conyugar Y los hombres Que no esperen A que sus esposas Les informen Todo también Porque luego dicen Es que nunca me dijiste nada ¿No? Es que yo no sabía Porque tú nunca me dijiste No, o sea Si está súper bien Que haya comunicación Y que la mujer Le deje saber Al esposo Y todo Pero también Pero también los hombres Por su propia Ahora sí que Cuenta Deben de estudiar Deben de comprender Cómo se conforma El ciclo menstrual O sea Son cosas que Las aprendimos En la escuela Pero así No más superficialmente Porque ni las niñas Las habíamos entendido Tenemos que estudiarlo Juntos Es algo que Que es lo ideal Cuando uno está Aprendiendo esto O entendiéndolo Compartirlo con el esposo Y que Que los dos Vayamos aprendiendo Juntos sobre la marcha Esto es lo que debe de ser ¿No? Es como el ideal La pareja Claro Ponen por acá Le responde a Noralba Hay mujeres que Lo sufren Más que otras Lo mismo cuando Se tiene el periodo Hay mujeres que Tienen síntomas Muy fuertes Por ejemplo Mi esposa ya dio Una entrega En algún momento Sobre eso Hay veces que son Simplemente Problemas de malos hábitos De falta de algún Alimento De todo eso Y la mujer está Padeciendo Estos dolores tremendos Que también Quiere que el marido Los entienda El marido los puede entender Pero también tiene que Hacer algo respecto A la salud A veces simplemente Tomar suficiente agua Es suficiente Para acabar Dolores tan fuertes Pero si el hombre Tiene que entender Que a veces por ejemplo En esos momentos Independientemente De la salud o no Hay cambios emocionales Hay cambios Hay a veces Si hay dolores Atenuantes A veces no pasa nada Etcétera Pero el hombre Tiene que estar entendido De esos cambios Más adelante Vamos a hablar Ya de las etapas finales Dice por acá Hay vientres De mujeres Que son estrechos Si hay hombres Que esto no lo entienden Si por ejemplo Yo hace años En algún momento Llegué a escuchar De algunos cercanos Por allá En las iglesias Este Que tenía Un problema De estrechez Pero bueno No sé si del vientre O más bien Sí Porque el vientre Pues es el útero Más bien De la parte El canal vaginal El canal vaginal Entonces Ya son problemas Casos especiales Porque no solamente La intimidad Era un problema Sino que incluso Estaba imposibilitada Para tener hijos Por el hecho A no ser que fuera Por cesárea Obviamente Pero ya el hecho De estar juntos Era un problema Ahora eso No sé Si hoy día Tiene una solución Médica Porque aquí Hay otro punto Hasta donde Llegar A recurrir Por ejemplo A la ciencia Y a la medicina Para resolver Algunos casos Como estos Que no está de más Tratar de buscar Soluciones también Y eso Hay que ser conscientes Para no ser Muy Transigentes En alguna Afección Marital Y otra vez Volviendo al punto Del conocimiento Del cuerpo De la mujer Porque sabemos Que en los días O en la semana Más fértil El cuerpo De la mujer Está como Abierto Como dilatado O sea Obviamente No es lo mismo Que a lo mejor En la etapa final Del ciclo ¿Verdad? Cuando ya está a punto De que vuelva otra vez El periodo Entonces También esto No pueden decir Ay es que Puede que sea estrecha Pero puede que nada más Es porque Está fuera de tiempo También Y esto Si de por sí Tiene Esta situación Pues obviamente Puede Como Como intensificarse ¿No? Este La hermana blanca La hermana blanca Hay que calentar la comida Que la caliente Bien sabrosa Bueno La nata parece Que tiene dos sentidos ¿Verdad? Pero es una realidad Puesto ejemplo Es una realidad La comida Tiene que estar bien cocida Y bien calientita Para que el hombre Y llegue Aunque la mujer No ha comido Y está ahí ¿Te gustó? ¿Queda satisfecho? Sí Ah pues ahora Me cumples a mí Es algo muy importante Fíjense que Los estudios Han Determinado Que La anatomía Aparte De por sí Ya los cuerpos Que se atraen Uno al otro Pero la anatomía Lleva a una preparación En la estimulación La anatomía Exige una preparación Exige una preparación Sí El encuentro La unión El hombre Tiene que estar sabido De eso O sea El hombre tiene ya Y sobre todo Como creyentes Bueno Si 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 en el mundo Ya es algo como que Muy Recurrente ¿Verdad? Este Este tipo de ¿Cómo se puede decir? De reciprocidad Las mujeres Ya lo exigen Ya no es una cosa De que Ya no lo esperan Ya lo exigen O lo denuncian Ajá Ahora Como creyentes Tenemos que estar entendidos De esto Y definitivamente Sí O sea Tenemos que Saber cómo El letrón nos hizo ¿Verdad? ¿Por qué Puso cada cosa ahí? Porque Como dice mi esposa Exige que eso Lleve A etapas ¿Sí? Y que El hombre Que es muy diferente De la mujer Vaya dando lugar A La plenitud De la mujer ¿No? Este Para que Para que Pues ella Que ahora sí que Si él Se sentó a comer Y dijo Ay qué rico Que es satisfecho Pues entonces Este También En el deber Conyugal Él vaya llevando A término Para que entonces Ella Este Dichosa ¿No? Y ya después El hombre Entonces Concluye con Con su parte ¿No? Este Con su mujer Pero Esa es una parte De atención importante Ahorita Ahorita me acordé No sé si tú Te acuerdas Con sazón Además ponla aquí Con sazón Que sí Este Hace años Leí por ahí Las estadísticas De las mujeres Que en el mundo O sea En todo el mundo Hablando de todo El planeta tierra Este Es un Un porcentaje Muy muy bajo De mujeres Que alcanzan El clímax El clímax Con solo la penetración De su esposo O sea Realmente Es algo Una falacia Y esto es algo Que Médicamente Así se ha Este Pues manejado Pensar En que solo así Una mujer Puede llegar a un orgasmo O sea Realmente no No es como Ley en todas Entonces A veces sucede De Pero Por ejemplo Mujeres Que se sienten Como bichos raros Que dicen Es que ¿Por qué yo no puedo? ¿No? Es que O los esposos dicen Es que no se satisca Se satisface conmigo Porque pues No logro Este Que termine Mi esposa Y Pero no hacen Más que eso ¿Verdad? Entonces También ahí Es en donde Entra el punto De entender El cuerpo En este caso De la mujer Que es más complejo Que el del hombre Claro Si Aquí es donde entra La sabiduría ¿No? El hombre tiene que Estar entendido De por sí Ya es algo Como que dentro De la cultura ¿No? Y dentro De lo que califican Como machismo ¿No? Y por eso Las quejas Y por eso Las denuncias ¿No? Entonces Definitivamente El hombre Si la mujer Va a tener control De la cocina Y de los platos Y de la comida Con sazón Y todo Pues el hombre Pues el hombre Tiene que tener control ¿Verdad? En esa parte Y sí Tenemos que estar Entendido Ahora Hay muchos problemas Porque detrás De todo eso Parece que hay Conflictos Aparte de la religión Del machismo Conflictos De desórdenes En los hombres La actual La actual depravación Ha creado Porque es una de las cosas Que dicen los especialistas Ha creado Hombres con problemas De ser precoces De buscar solamente Lo suyo De totalmente Carnales O sea Totalmente Lasibiosos Además Hay etapas ¿Sí? Por ejemplo Evidentemente Y obviamente Hombre y mujer En donde Estas partes Por las glándulas Por las hormonas Por la edad Este La alimentación Incluso a veces A veces Ciertos alimentos Están generando ¿Verdad? Y Entonces a veces Hay hombres Que Lo único que quieren Es Como cuando Van a hacer pipí Descargar Y Entonces Estas cosas Yo lo he mencionado Y en temas Para varones O en textos Para varones Yo lo he dicho A esas alturas Los creyentes No deben de comportarse Como animales ¿Sí? No como animales Ahí ya pusieron Como vaso más frágil A la mujer ¿No? Y Y el deber Entonces tenemos que tener El entendimiento De que por ejemplo Incluso si Si tenemos Este Una buena salud Tenemos un Un buen sistema Hormonal Y todo eso No para llegar Y Y Como animales Descargar Todo Sino para Orquestar Para dirigir Todo el asunto ¿No? Entonces En efecto Estas porcentajes Estas estadísticas Son muy Vergonzosas Porque Lo único que vemos Es que el hombre No ha entendido Todavía a la mujer ¿Verdad? Y no es que la mujer Sea muy complicada Es que simplemente Somos diferentes Son diferentes, estamos mal informados, desinformados y necesitamos saber que, además, lo que dije yo, que cuando viene lo de la liberación sexual y viene todo este liberalismo estadounidense, la televisión y todo eso, esto es un problema grave porque en las últimas décadas empezó a despertar en los jovencitos. Igual en las niñas que en la escuela ya perdían su virginidad y todo eso, pero en los jovencitos, más los medios multimedia estos para adultos y cosas de estas, empezaron a desvirtuar y a generar muchos problemas en los adolescentes, en los jóvenes, en la búsqueda de un escape a todas esas energías, a esa energía y a todo eso. De tal manera que cuando vienen a buscar la unión y hacer algo con sus vidas y sus cuerpos con alguien, pues no entienden nada más que liberarse. Y por eso hay muchos problemas de ser precoces, de no satisfacer a la mujer, de no saber. Y por otro lado mujeres que vienen así como que reprimidas, retraídas y que también a veces ellas no saben o que no hay comunicación o como pone por aquí alguien que a veces ni siquiera los hombres dicen, pero cuando el hombre no se deja hablar, dice, es difícil. Ahora imagínese, si no hay apertura a la comunicación, si no hay, déjame comentarte, decirte cómo soy, qué necesito, qué todo esto, pues peor. Entonces estamos calificando a hombres con falta de entendimiento, con falta de sensibilidad, con falta de empatía, muy carnales y que no tienen ninguna empatía por su mujer. Entonces, sí, por eso al principio decíamos, finalmente, ¿cuál es el deber? El deber no nomás es darle hijos, ni el deber es nada más, ah, pues ya estuvimos y listo, ¿no? El deber es que sea plena también y así como tú te sientes a comer y estás satisfecho y deliciosa la comida y calientita y con sazón, pues así también el hombre tiene que cumplir esa parte, ¿sí? Ser comprensivo y entender que el Eterno también le dio un cuerpo que se goza con su pareja, ¿no? Y que quiere llegar a la plenitud, ¿no? Todo bueno, dicen por acá, dicen, en algunos casos la mujer termina sin haber penetración, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso ya son, aquí ya entramos en casos diversos, ¿no? También, también… Sí, es que todas las mujeres somos diferentes. Son diferentes, ¿no? Pero regularmente la queja es, mayoritariamente es, ellas no alcanzan la plenitud, ¿no? Es que incluso, incluso hay mujeres que logran tener un orgasmo al parir, o sea, aquí es los organismos, ¿no? Hay mujeres, de hecho, hasta hay movimientos del parto con placer, o sea, que motivan o que instruyen a las parejas incluso para que el parto no sea doloroso, sino placentero, y mujeres logran tener incluso, lo han registrado, el clímax al momento de estar saliendo el bebé, o sea, y hay mujeres que incluso apenas las tocan y, pues, son muy sensibles, o sea, realmente sí, pero no es en todos los casos. Por ejemplo, aquí estoy recordando las estadísticas, buscaba, y hay algunas que dicen que solo el 18% se obtienen a través del coito, en el caso de las mujeres, hay otras que dicen el 3.3% de las mujeres logra tener un orgasmo vaginal, o sea, realmente… Y hay muchos tipos, incluso se les ha catalogado como diferentes tipos de orgasmos en las mujeres, o sea, el esposo, el hombre, pues, básicamente nada más, podríamos decir, nada más tiene un tipo y ya, ¿no? Pero la mujer en su complejidad, en su fisiolomía, en su cuerpo, pues, somos distintas, reaccionamos distinto, y por eso aquí es en donde incluso no basta con conocer esto como información, sino conocer a su propia esposa, porque definitivamente aquí estamos hablando de estadísticas generales o mundiales, pero nosotras no somos nada más una estadística, somos cada una muy diferente de la otra, ¿no? Sí, pone aquí Adam Wanet, dice, una vez me explicaron, el hombre por naturaleza es automático, pero la mujer es de transmisión manual, así que los hombres tenemos mucho que hacer, bueno, haciendo la diferencia entre los automóviles, ¿no? Entonces, este, ahora, algo es importante de esto, porque a veces dentro de los tabús, dentro de todas estas cosas, de la desinformación o de la falta de información, en efecto, viendo las estadísticas y conociéndonos, y sabiendo que sí, que no todas las mujeres, como dijo mi esposa, a veces anatómicamente hay mujeres que, por su cuerpo, son muy sensibles y listo, este, tan pronto están unidas, a lo mejor, listo, ¿no? O hay incluso mujeres, porque ha habido casos, incluso salen las noticias, que hay mujeres que, hasta todo lo contrario, o no sé cómo decirlo, pero por su anatomía, este, tienen muchos problemas, hasta caminando, hasta todo eso, y ya no aguantan, este, tanta estimulación, pero por otro lado, hay mujeres a lo mejor que, todo lo contrario, sí, por su forma de ser, por el lugar donde crecieron, por su familia, por lo que sea, por su fe, por lo que sea, o porque es un estigma, lo que sea, este, pues ahora sí, como dice aquí el hermano Huárez, necesitan, este, que el hombre, ¿verdad?, haga uso de todo lo necesario, para... Se ponga creativo. Se ponga creativo, ¿no? Así como le gusta, justamente, en los autos, agarrar la herramienta, y a ver, meter la mano por aquí, por allá, para que se resuelva el asunto, pues entonces, ¿por qué no? ¿verdad? Si, si, si a veces hay esta necesidad, ¿no? Ya no estén dando codazos, ya, tranquilas. Dicen por acá, el mundo habla del macho alfa, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Este es un, este es un problema, justamente, señalado en las sociedades machistas, porque, pues, se sienten animales, se sienten lobos, que nada más van, y... Ahora, es muy interesante, porque, por eso yo digo, no somos animales, porque, ustedes cuando ven los animales, evidentemente, los machos, en su mayoría de los casos, al menos los, los documentales que vemos, y todo eso, los leones, y todos estos machos que se montan a, a las hembras, incluso algunos es tan rápido que es suficiente poner la semilla y el animal se va, o sea, ahí, ni tampoco las hembras dicen, oye, ¿qué pasó? Y que, nada, o sea, obedece a la naturaleza. Reingrésate, se te olvidó algo. Obedece a la naturaleza, pero el eterno nos ha dado entendimiento, ¿verdad? Nos ha dado comunicación, nos ha dado tiempo, o sea, no se está acabando el mundo, hay tiempo, hay muchas horas en la noche, entonces, este, pero tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser recíprocos, etcétera, ¿no? Bueno, dice por acá, hay un dicho a lo que, a lo que te traje, a lo que te traje, te traje, chencha, o a lo que te truje, creo que hay otra parte. Bueno, dice por acá Giovanna, la pornografía es lo más, dice, es lo que más afecta a esta área, mala información en todos los aspectos, tanto en cómo se deben de ver ambos, así como debe ser el acto íntimo. Sí, yo creo que todos esto, por eso les digo, en esta etapa de la liberación sexual y de un montón de perversidades en el mundo y de cosas, incluso más allá de lo permitido, ¿no? Como hay otros aspectos que gente llega a usar en el mundo, y sobre todo, pues, esta parte, en efecto, presentan una parte que no es, o que no debe de ser de las parejas, ¿no? Este, y que por un lado muchos aspiran, u otros esperan, u otros intentan, y el otro no está esperando, y hay toda esa cosa que no, obviamente no es así, ¿no? De hecho, hace no mucho, hace unos meses, me tocó leer un artículo en una página feminista en donde hablaban de qué pasaba con las mujeres que habían comenzado a ver pornografía a tempranas edades, hablaban de niñas de 11, 12 años, y que tan pronto, pues, en el momento y los primeros años en que empezaban a ver este tipo de material, parecía que sentían placer, pero cuando crecen en la adolescencia y empiezan a tener intimidad con los amiguillos y esas cosas, o incluso cuando se casan y se dan cuenta de que no tienen nada que ver con lo que vieron en la pantalla o donde sea, dicen, es cuando, pues, vienen estas desilusiones, ¿no? Porque traen unas falsas expectativas, obviamente, porque dicen, nunca va a ser, o sea, toda la industria de la pornografía es eso, es una industria para generar nada más contenido y ventas, pero está totalmente alejado de la realidad, o sea, como dices, pues, ahí es como los animalitos, ¿no? O sea, es como, te lo presento, esto es, y ya, ¿no? Y dice, las mujeres, pues, se quedan con eso, y por eso, cuando están con los hombres, pues, obviamente, o se sienten usadas, se sienten objetos, o, pues, los hombres no les corresponden como se supone, por lo que vieron tendrían que corresponderles, entonces, y aunado a esto, la presión social en los adolescentes, porque precisamente todo este tema, y también unas estadísticas que vi hace tiempo, de unas encuestas que les hacían a los adolescentes, y decía, ¿tú por qué, por ejemplo, ves pornografía, o por qué decidiste tener actividad sexual tan chico, tan, no sé, 13, 14, 15 años? Y decían, y según el porcentaje, la mayoría era por la presión social. ¿Cómo? ¿Todavía eres virgen? ¿Cómo? ¿No has estado con una niña o con una mujer o lo que sea? O sea, eso es lo que motivaba más, porque decían, es que yo así como que por mi propio deseo y necesidad de querer sentir algo, pues, no, sino más bien por la sociedad, ¿no? Entonces, ahí entramos con otras cosas que ya hemos hablado, pues, situaciones que sí, la escuela, que sí, familiares, o sea, tengan mucho cuidado con sus niños, a dónde van, con quiénes están. Sí, y ahí comienza justamente las infidelidades, ahí comienza solamente la satisfacción egoísta, ahí también hay mucha, en los adolescentes, mucha sobreestimulación y por eso muchos problemas de precoces y cosas de estas animalescas y solamente del líbido, el placer, más las hormonas, todo eso. Entonces, es un desorden, no hay Torah, no hay instrucción, no hay santidad, no hay recato, no hay nada. Entonces, por eso llegan y se unen y tienen problemas y se rechazan y andan buscando parejas y nomás andan buscando como animalitos, pues, nada más, este, ¿cómo se dice?, aparearse, parece que nomás andan buscando eso, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, dicen por acá, hasta que terminen de lavar y secar todos los trastes, todo bien hecho, dicen por acá, hablando del mismo ejemplo, ¿no? Pone aquí alguien, dice, es un testimonio real que escuché en el sistema podrido escolar, no sé a qué se refería, Diego, aquí puso algo, ya se desfasó el tema, pero bueno, a ver si ahorita nos dice, dice, hoy sí, la cocinada me decía que le gustaba parir. Una conocida. Ah, perdón, ay, sí, una conocida, perdón, me decía que le gustaba parir y sentía placer. Sí, de hecho hay, por la anatomía, como les decía, hay mujeres que, este, por su anatomía tienen este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, el cuerpo más bien ese tipo de interacciones, ¿no? Este, que por cierto, cuando nosotros estuvimos estudiando todo esto y mi esposa ha dado temas de, pues de, ¿cómo se dice? De el parto y todo esto, hay que tener también cuidado porque una cosa es la anatomía, una cosa es a veces que mujeres experimentan esto, obviamente por el parto, pero otra cosa es la filosofía que quiere como que revertir esa parte de la Torah que dice que la mujer iba a dar a luz con dolor. Esa es una parte de la naturaleza, parte de las consecuencias, pero yo me di cuenta que esta filosofía como que quiere revertir la Biblia y decir, no, ya, este, todos tienen que buscar, en vez del dolor, tener placer y tener un orgasmo, ¿no? Sí, porque hay hasta parteras o dulas que se encargan de guiar a la mujer en una, pues, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo se llama cuando te trabaja en la mente? Como este manipulación mental. Como tipo hipnosis porque se cree y se hace, pues sí, así se entiende que la mujer cuando está teniendo las contracciones y esos dolores en el parto entra en trance, o sea, nosotros esto lo entendemos como algo muy pagano, ¿no? Pero en el cuerpo de la mujer es como entrar en un trance por todo lo que se desencadena en el cuerpo, en cerebro, o sea, es una situación única, ¿no? Que no se puede comparar con nada. Entonces, lo manejan, manejan la mente de tal forma de que las mujeres, como dices, reviertan eso. Y así le llaman, parto con placer o parto orgásmico, le conocen así. Sí, sí, pero bueno. Entonces, pues sí, nada que ver esas cosas, ¿no? Sí, no, es otra cosa, ¿no? Y yo creo que, yo creo que eso es algo que, aunque alguna mujer pudiera tener esa experiencia por su anatomía, esta filosofía intenta que todas las mujeres experimenten eso. Y obviamente va a ser un fracaso porque las mujeres en ese momento están con dolores y lo que quieren es ver al hijo ya. Gracias, ya. Entonces, eso ya son otras cosas. Para tener placer, pues para eso está el marido, ¿no? Y para disfrutarse, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dicen por acá, a la clase de cocina de la hermana Blanca, pasamos a la clase de mecánica. Bueno, dicen por acá un comentario como testimonio. Conocí a unos amigos que se casaron y llegaron en santidad. Y a la hora del amor ellos no hubo esa química hormonal y por eso se divorciaron. Por ejemplo, ¿no? Bueno, a veces le llaman incompatibilidad, que no hay química, que no sé qué. No es cierto, es ignorancia, es desinformación, es falta de comunicación, es falta de empatía, es no saber, es no conocerse. O sea, esas cosas no existen, esas existen en el mundo pagano. Falta de sabiduría, falta de entendimiento, o sea, porque fuimos hechos uno para el otro. Entonces, aquí más bien lo que corresponde es ser entendidos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más? Yo creo que... Ajá. Las falsas expectativas también se dan cuando se toma como referencia el cine, las tecnologías. Claro. Como ya lo hablamos, la liberación sexual y todo esto que pasó en décadas. No sabes, porque la amiga me contó que era súper guau y a la mera hora, oh, no. Sí, lo que decía hace rato mi esposa, la presión social. Sí. Sí, muchas veces la presión social lleva a eso, es que ya tienes que... O que todo tiene que ser de cierta forma. Ajá. Y eso lleva a que la primera experiencia, pues, se dé como se tenga que dar, nadie sabe nada más que la primera vez y cosas, mil cosas que pueden pasar, pero es eso, la presión social, ¿no? Luego, entre los amigos, no sé cómo sea antes, digo, pero regularmente a lo mejor una sociedad machista, la presunción y a lo mejor la, la, ¿cómo se dice? La supremacía del hombre, en algunos casos a lo mejor era como que, no, pues, yo con mi esposa así, 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 pero nunca procurando a la esposa, sino siempre poniéndose el hombre como el principal protagonista, ¿no? Bueno, dice Luz Mergill, cuando estamos en el parto, ¿quién va a estar pensando en la intimidad? Claro, ¿no? Obviamente no es eso. Y, de hecho, importante, porque una vez que nacen los hijos también, los hombres, por ejemplo, pues, no están pariendo, no parieron, no tienen ese, esa situación, ellos están igual, y nosotras, las mujeres, pues, ya estamos impedidas, ¿no? ¿Y ahí qué? Por ejemplo, porque son 40 días. Claro. Puede haber, este, no sé, unos 15 días de sangrado, o sea, se prolonga mucho el contacto, y entonces ahí también ya entra, pues, un hombre que está entendido en esto, la consagración del esposo también, por supuesto, el entendimiento de lo que está pasando, la paciencia, y por otro lado, y pues, mientras no haya, este, ya, la intimidad como es regularmente, pero tampoco quiere decir que, digo, mientras no haya ni da, en eso, a eso me refiero, no quiere decir que no haya, a lo mejor, un momento de, pues sí, de estar con el esposo de una forma que a lo mejor no se puede por, no sé, la episiotomía, no se puede como usualmente es, pero tampoco quiere decir que no se piense en el esposo. Claro. Realmente eso también es importante. Sí, es muy importante. Sí, el hombre tiene que entender, obviamente, basado en la Torah, siendo hombre o siendo mujer, porque cuando son niñas, pues son 80 días. Sí. Sí. Entonces, obviamente, el hombre ahí entra a la parte de la fe de, de, ¿cómo se dice?, del control, del dominio propio, y además un tiempo para procurar a ella, en sus cuidados, en todo lo que necesita, en su sanidad emocional también, por, por todo, por todo el estrés que se vivió, en el bebé, todo, entonces, son etapas muy importantes, que ya las hablamos antes. Sí. Pero que debe el varón ser entendido, ¿no?, y comprender, este, que es como una anidad más larga, finalmente, ¿no?, y ya va a llegar su momento, ¿no?, pero así como dice mi esposa, no significa que no tenga que haber acercamientos, ¿verdad?, este, momentos especiales, ¿no?, sin que haya, obviamente, la, la unión por completo, ¿no? Bueno, dicen por acá, con relación a la liberación, ah, es lo que había puesto, ah, ok, no sé por qué no apareció, ah, creo que sí hubo un texto que no apareció, pero, ok, sí, ah, y es que en las escuelas, lamentablemente, también hay desinformación, porque aunque hablan de anatomía y todas estas cosas, empiezan a incitar a los adolescentes hoy día a tener experiencias nada más, ¿no?, a conocerse, o peor cosa, ¿no?, a la autosatisfacción y cosas, es que hoy día ya en el mundo está, es una locura, porque no solo eso, sino a experimentar hasta con los niños con niños y niñas con niñas, y ya saben cómo está la perversión en los sistemas escolares, pero, bueno, esa es otra cosa, ¿no?, ¿qué más? Yo creo que es importante mencionar lo que nos están comentando desde hace rato también en Facebook, no he encontrado una manera de meterlo, porque, bueno, si nos hemos ido de corrido, pero yo creo que vamos ya, este, enfilándonos hacia el cierre, sin dejar de mencionar esto, porque dice aquí, por ejemplo, la hermana Lina, si le puedes subir poquito, ah, ok, ahí está, dice, cuando se es mayor de edad ya hay carencias hormonales, sí, sí, y luego pareciera que esta instrucción es más fácil para los jóvenes que para los mayores, más fácil de cumplir, dice, porque sí, efectivamente, y también aquí nos ponen, y cuando retiran la matriz hay menopausia, a mí me la quitaron muy joven, 36 años. Sí, íbamos a llegar a estos momentos, porque hay cosas que aquí no hemos mencionado, por ejemplo, una es esa, cuando ya se llega a la edad, en donde ya no hay fertilidad, donde ya llega la menopausia, la andropausia, cuando ya no hay el sistema hormonal, obviamente no está segregando igual, entonces, ahora sí que como dice por ahí el texto, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, por supuesto llega un momento en donde ya va descendiendo todo este deseo, ¿no? Es otra etapa. Es otra etapa, simplemente, ¿no? Y yo creo que aquí se busca más el compañerismo, la comunicación, y no sé si de pronto, digo, nosotros no estamos en esa edad, pero yo diría que si de pronto hay momentos espontáneos, por algún momento, pues tampoco no deben de negarse, no negarse, ¿no? Porque a lo mejor obviamente el cuerpo ya no reacciona igual, a lo mejor la mujer ya no hay lubricación, todo eso, entonces buscar formas de no negarse, alternativa, todo esto, ¿no? Sí. Porque todo tiene su tiempo, hay temporadas, hay todo esto, y bueno, obviamente llega un momento en donde ya de plano, pues eso ya no va a ser parte de la vida. Pero eso que lo decidan ellos, ambos. Claro. Y no a lo mejor él por no querer o ella por no querer por otras circunstancias, sino porque es algo ya natural de su etapa. Sí, casos especiales, por ejemplo, aquí comentan y cuando retiran la matriz hay menopausia, por ejemplo, ¿no? A mí me la quitaron muy joven, 36 años. Sí. Bueno, son casos especiales, obviamente aquí también cuando está la pareja, pues tiene que haber comunicación, tiene que haber una forma recíproca, ¿verdad? De entregarse, de unirse, comprensión. Aquí son casos especiales y obviamente se llegan a acuerdos, ¿no? Sí. Quiero leer por acá, dicen por acá, en la televisión siempre lo presentan con velas, rosas, luces, luces. Luces, cama de acción. Ajá, bañeras, sensuales, etcétera. Sí. Obviamente eso es, justamente es lo malo, ¿no? La desinformación. Dice Diego, antes era presión social de perder solo la virginidad, ahora incluso es burla de no participar en orgías mixtas, y hablo desde la secundaria, imagínense, 12 a 15 años. O sea, ya el mundo ya está, más allá de la desinformación, ya de la depravación, ¿no? Dicen por acá, más cuando hay complicaciones en el nacimiento, bueno. Dice Iván, a mí me hacían burla mis amigos de México porque 18 años y seguía sin tocar mujer, imagínense. Este, yo hasta los 30, imagínense, ¿eh? Hasta que nos casamos. Bueno, Hernán Antonio, cuando la mujer está en su ciclo menstrual, el hombre suele masturbarse, pregunta aquí. Bueno, obviamente. No sé que sí suele, o sea, ¿cómo suele? No, no sé qué suele, no sé si es algo que tenga que, miren, otra vez, dominio propio, entendimiento, sabiduría. O sea, hemos hablado en los temas de Torah que es un momento incluso en donde el hombre también necesita un tiempo para incluso hasta recuperarse. Tampoco puede estar, ¿verdad? Así. Entonces, no, obviamente ya son prácticas del mundo, son cosas que están en descontrol y el hombre tiene que saber esperar, tiene que tomar el momento e incluso dar ese tiempo para que cuando se vuelva a dar a la unión, pues, sea con todas las ganas. Con todo el hambre. Con todo el hambre y todo el deseo, ¿no? Y volverse a unir ahora, ¿por qué? Porque si pasa eso, la mujer también está pasando eso porque termina su periodo y empieza el periodo de ovulación y hay mucho deseo, entonces hay que entender eso, ¿no? Ah, algo que iba a mencionar, cuando las estadísticas, la medicina, la química, etc., las experiencias también, suelen referir en las épocas de embarazo también hay deseo en las mujeres, ¿sí? Porque están pasando cuestiones químicas, todo eso, y el hombre no tiene que desatenderse tampoco en esa parte, que es importante, ¿no? Porque además, como mencionamos en algún momento, cuando la mujer llega a su clímax, eso que pasa en su cuerpo también ayuda al cuerpo de la mujer, al bebé que viene ahí, ¿verdad? Es, este, cuestiones positivas, ¿no? Sí. Ponen por acá otro error, es el permitir el consejo de terceros en la intimidad, cuando en el camino de dos almas, sí, definitivamente aquí, ni en estos casos, ni en otros, familiares o cosas externas tienen que estar aquí, aquí es cosa de dos, ¿verdad? Así como problemas de dos se resuelven con dos, satisfacciones de dos se resuelven con dos, ¿sí? Definitivamente ahí no hay que abrir la puerta a gente extraña, ¿no? Bueno, dicen por acá el postparto, que es todo un reto porque hay muchos cambios, en este periodo las mujeres también pensamos en retomar la intimidad con nuestro esposo, pero si nos toma más tiempo, tanto físico y emocional, sí nos toma más tiempo en efecto, y el hombre tiene que estar entendido de eso, y otra vez para eso la comunicación, la comunicación es muy importante, ¿no? Y bueno, en la comunicación obviamente se abren otras puertas, ¿sí? De tiempos, porque no siempre también todo tiene que ser ahí en la intimidad, hay otros momentos en donde se puede salir, en donde se puede ir a cenar, en donde se puede platicar, caminar, es decir, tampoco eso quiere decir que sea el todo, es un complemento, ¿sí? Es parte de, es parte de, que se tiene que llevar a buenos términos en ambas partes, pero tampoco quiere decir que sea todo, ¿no? Porque no tenemos que concentrarnos solamente en eso, ¿no? Bueno, dice Adán Paredes, pone Malaquías 2.14, todavía preguntan por qué, pues porque el Eterno actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque tu compañera, la esposa de tu pacto, aunque es, bueno, aquí hay un texto en donde se habla justamente cuando el Eterno repudia el divorcio, cuando los hombres en un momento dado dejaron a sus esposas, y esto no debe de cambiar, ¿sí? En la juventud puede ser todo muy bonito, puede ser todo muy codiciable, uno al otro, pero esto no tiene por qué cambiar, aunque sea, hayan pasado los años, pues tiene que haber la misma reciprocidad, ¿no? Dice por acá, puse un comentario de, ok, esas perversiones de… Sodomitas. Sodomitas. Dos veces y por eso no lo salió. En la escuela, ajá, dos veces, y YouTube no lo deja poner, ya vi que no aparece, ah, ok, es por eso, bueno. Luz Mergil, por ejemplo, cuando ya se llega al cambio de vida, menopausia, el esposo sabe, debe tener más entendimiento y comprensión hacia la esposa, hay muchos cambios hormonales, emocionales, sí. Y, obviamente, incluso pueden ocurrir cambios hormonales por alguna situación de salud o X en momentos fértiles, momentos de juventud, también se deben de comunicar, se debe de buscar solución. Ah, una cosa que iba a mencionar, y es que hay mucho que decir, pero cuando esto llega a ocurrir, y obviamente la pareja lo nota, sea por el hombre o sea por la mujer, a veces la mujer por cambios hormonales, por situaciones, estrés, cosas de los hijos, pues el hombre tiene que abrir la comunicación y decir, ¿qué pasa? ¿cómo lo solucionamos? A veces puede ser del lado del hombre, la presión, el trabajo, las deudas, problemas en el trabajo, bullying en el trabajo, cosas de esas pueden bajar la moral, pueden causar estrés, o a veces, o a veces, si vienen del mundo, y como dije hace rato, han sido fumadores, o bebedores, o todo eso, y tienen esta falta de deseo, pues también tienen, tienen que haber la comunicación, ¿verdad? De decir, algo me pasa, no sé qué está pasando, y buscar soluciones, y siempre procurarse uno al otro, la comunicación es muy importante, porque si no, entonces, esto se agrava, y luego vienen infidelidades, luego vienen problemas, y hay hasta divorcios, nada más por cuestiones que no se solucionan, que a veces son muy fáciles de comunicar. Sí, de tratar cuando es en el momento, ¿no? Bueno, y dice por acá el pastor, no entra aquí, déjenla en la iglesia, solo marido y mujer. Bueno, ya saben, en esos lugares, en esos lugares han escuchado de todo, ¿eh? Un día alguien, mencionando este, este tipo de comentarios, alguien puso ahí, dice, es que un pastor dijo que cerrada la puerta de la recámara, dice, todo se vale, como en la guerra, y en el no sé qué, algo así, como que todo se vale, como que todo se vale, también hay que tener cuidado de las prácticas del mundo, y que obviamente, entonces, como para que ahora, todo se valga, ¿no? Dice Iván, claro que en YouTube no deja poner, porque lo mismo que trabajan aquí en YouTube, tú ve, YouTube y, o YouTube son, así es. Ah, por cierto, a mí ya me censuraron dos, dos videos donde hablo cosas con, de estas categorías, así que algunos ya los van a encontrar. Pero bueno, ¿qué más para concluir? Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al cierre, no sé si quieran aportar algo, algo más por acá en los chats. Por ahora, pues, como conclusión, es que cada uno tenga la conciencia del otro, que no piensen primero en sí mismos, que siempre se procuren, que se entiendan en las etapas en las que están, cada quien, o, porque también esto, ¿verdad? A veces las diferencias de edades, eso es algo también importante, porque a veces son de la edad y, vamos, van al mismo ritmo, ¿verdad? Pero, y si el hombre supera por mucho la edad de su mujer. Sí, considerablemente la edad. O al revés. O al revés, a veces ya entran en etapas en donde la pareja, pues, todavía le falta un tramo, ¿no? Y eso también tiene que ser comprensible, ¿no? Comunicación siempre, plática de situaciones, resolución de problemas, eso es parte siempre del deber también conyugal. Y por eso se evitan muchos, muchos, muchos problemas, ¿no? Bueno, dicen por acá, en la iglesia no se habla de estos temas, dice, y no entiendo por qué. Pues, ¿quién sabe? ¿Verdad? Nomás les interesa que les den el diezmo. Sí, de hecho, ahí más bien les dan carta libre, hagan lo que sea, ahí nomás les interesan las cuestiones económicas, creo. Bueno, así que, pues, bueno, estar entendidos, conocernos, platicar, este, dar prioridad, por supuesto. El hombre tiene que tener el control de esta parte para que todo tenga buen término, su esposa, esté contenta, porque también es de la escritura eso, ¿no? Este, el contentamiento, ¿no? Aquí también es algo que ya hemos hablado antes, el negarse a uno mismo, tiene que ver, entra con esto, ¿no? No es el que me reprima, sino que es no buscar lo mío, no buscar lo mío, sino primero bendecir, ayudar y contentar a mi pareja, ¿sí? Porque en este caso, pues, como ya hemos dicho, mayormente el hombre es el que puede tomar el control de la situación, ¿no? Sí, porque considerar que en ese, el deseo será para el esposo, hay todavía en la mayoría de las mujeres como cierto, ¿cómo llamarlo? Este, son más cohibidas, ¿no? O somos, las mujeres de manera natural somos más cohibidas. Entonces, muchas veces a lo mejor no, no comunican o no expresan las cosas tal cual, pero el esposo también tiene que ser sabio para ir guiando sin obligar a algo que ya no quiera, por supuesto, pero también, pues, ayudarla a tener esta, pues, sí, esa confianza, porque parece que es como un asunto de confianza, es que no le digo porque me da pena. ¿Cómo le digo que, por ejemplo, que yo tengo deseo de estar con él ahorita, no? O sea, eso se ve mal, eso no es propio de una mujer, o sea, espero a que él me busque y a veces las circunstancias, sí, esto, y si no, se llega al momento y entonces vienen ahí. Entonces, bueno, también eso es importante de, de parte del hombre, ¿no? Sí, se pueden tomar situaciones a mal de las dos partes, ¿no? Ah, pues, este, no le interesa, no le intereso yo, este, nomás está esperando que yo tome la iniciativa, o que ella no quiere, o a lo mejor al revés, ¿verdad? Pues, nomás está buscando eso. Entonces, todo eso hay que ser sabios, otra vez el entendimiento, el conocimiento, ¿no? Sí. Para que nos evitemos todos esos problemas, ¿no? Y bueno, este, dicen por acá, gracias, gracias a todos también, dice, dice, en la iglesia no se habla del, de que los hijos del eterno deben saber, solo se habla de lo que a los líderes les interesa que sepan, pues, sí. De hecho, he visto en Facebook, dice por acá, cada día contrata más sodomitas, bueno. Muy bien, pues, gracias a todos por sus comentarios, vamos entonces a concluir, y, este, pues, bueno, nos vamos a estar viendo, si el eterno nos lo permite, para el próximo cierre de Shabbat, para continuar con estos temas de la temporada 2, pruebas, desafíos y casos especiales de Creados para Cero. Bueno, pues, sí, bueno, es que ahí, pues, aquí están poniendo sobre vasectomía, creo, no sé. Bueno, ya hemos tocado esos temas, están fuera, eso, o sea, lo hace en el mundo, y también aquí alguien, Ángela, pone una mujer o hombre divorciado, ya dijimos que no, es, es, es adulterio. Ahí en la vía de la reconciliación o la santificación. Bueno, esos temas ya están. Es que eso ya está dicho en la temporada 1, y ahí pueden, este, profundizar todo esto, separación, todo esto, segundas nupcias, en la temporada 1 de Creados para Cero. Por favor, ahí van a estar, ahí está en Cielos Nuevos, en el canal de Cielos Nuevos, ahí están todas las entregas de la temporada 1 y todos esos temas. Muy bien. Bueno, pues, ahora sí ya concluimos. Concluimos la grabación. Y hasta la próxima. Gracias.